Kyo seguro que está viendo al hostbando en directo. Kyo tiene dolor de estómago y no se puede agarrar el punter. Le dije que descansara. Porque la invité, le dije, mira, en una hora vamos a jugar neyo por si te quieres unir. Y dice, no, me encuentro mal, estoy con dolor de estómago y mareos, así que hoy no da. Y digo, Kyo descansa, no pasa nada. Lo bueno es que acaban de meter los duos, así que podemos jugar en duos. Está fatal. Los han metido en el momento perfecto, porque no siempre vamos a tener a alguien con que jugar. Hoy no tengo mucho que hacer en Animal Crossing, luego intentaré hacer otra isla de araña. A ver si puedo coger suficiente. ¿Qué? La isla de araña no es una isla en concreto. No vas a ir a una isla random y te la vas a encontrar llena de araña. La isla de araña es un preset que encuentras sobre todo las islas de bambú. Normalmente son las más planas y las que menos ríos tienen. Por lo cual es la isla idónea para hacer una isla de araña. Solo tienes que quitar el bambú, dejar la superficie plana y las arañas empiezan a spawnear. Pero tienes que hacerlo cuando ya está oscuro, tienes que hacerlo de tarde-noche. Y tienes que cargarte todas las piedras. Tienes que cargarte cualquier cosa que pueda hacer que spawnee cualquier insecto. Una vez esté libre de casi todos los insectos, o la mayoría, aparecerán arañas. ¿Estás ahí? Sí, sí, es que bebí un poco de agua y para escucharte bien pues me quité el micro. Ah. Si quitas todos los árboles, quitas las piedras, quitas las flores, cualquier cosa que pueda spawnear un bicho, aparecerán arañas. Siempre y cuando hayan insectos de por sí. Si no hay insectos de manera previa, no van a aparecer, porque la isla no da pie a que hayan insectos en general. Vale, vale, vale. Ay, no puse directo. Vamos. Yo estoy grabando, pero si quieres poner directo. En la siguiente partida. Dele usted, dele usted. Para poder poner bien el nombre y todo. Voy a acomodarme las nalgas. Ya. Y se vienen a hacer directo. Lo siento. No por lo de tus nalgas, Toleta. Digo, porque está la tele como a 60. Ah, vale. Me pensé que era en plan... No, te voy a tener que censurar. A ver, venga, voy a probar otros. A ver, voy a probar el VHS con problemas. Ah, Pathfinder. Escucha. Pathfinder es igual que Bangalore, solo que tienes tirolinas y tienes un gancho para agarrarte a cosas. O gente, depende de cómo lo veas. Yo voy a probar, que me habéis dicho que... A ver, te digo, es literalmente Bangalore, pero con más movilidad. No tiene granadas de humo. Lo que pierde es solo granadas de humo. Y el bombardeo, pero... Vale. Bueno, por probar... No pasa nada. Decide tú. No, decide. Mierda. Que me he equivocado. No. Espérate. Y... ¿Qué pasa? Lagos subterráneos... Ah, las pruebas están solo en el otro mapa, por lo que estoy viendo. Ah, vale. La jaula, repetidor, artillería... Salta cuando quieras. Vale. Ahí que hay fueguito. Si podéis respirar, aguantad la respiración. Aguantad la respiración. Sígueme. Ay, ¿cómo te sigo? Mueve el joystick. Genio. Pero no te veo. Ah, vale. Ya te veo. No sé cómo hace la gente lo de... Lo de... Ondear. Que van como... Como el anuncio de te gusta conducir. Vale. Viéndola. Que vas a... Vas a caer mucho más adelante que yo. ¿Dónde está? Mierda. No sé por... A detrás. Vamos aquí. Vale. Ahí justo estoy. El líder siempre cae más despacio. Y ya nos están disparando. De todos los sitios que podías escoger. Ya te dije que escoja tú. Coño con la granadita. Ya. Estoy lamiéndome las heridas. Hija de puta. Como sobreviva a esto va a ser un milagro. Casi. Aquí que te la suco. Una a la otra. ¿Qué pasa? Es que yo de zonas... ¿Cómo que no? A ver. Yo este mapa lo jugué poco. Jugué un poco en la primera temporada. Y un poquito de la segunda. Pero no... No lo conozco tan bien como el otro. El otro lo conozco más. Vale. Pero no se puede elegir el mapa. El mapa rota. De hecho rotará dentro de una hora. Y diez minutos. Bien. ¿Todo bien? Es que no le di al triángulo. Pensé que sí. No, pero como te voy diciendo algo... Me estaba fijando eso. Que vi que K estaba en directo. Pero tiene los comentarios deshabilitados. Así que le joderé. Tiene todo deshabilitado. Tiene los comentarios deshabilitados. Ver la cantidad de likes. Ver la cantidad de suscriptores. Es como... ¿Por qué sigas haciendo directo, tío? Si lo vas a bloquear todo. ¿Dónde está la gracia? Déjalo. Lifeline es como Bangalore. Pero puede curar. Bangalore es básicamente inútil. Pero pega tiritos, Nea. Todos pegan tiritos, Nea. Vale. Además, Lifeline... Aparte, si abres los cofres azules. Te dan más loot. Y puedes invocar tus propios cofres. Que es tu ulti. Y tienes un dron que cura. Y aparte, usar la pasiva de Lifeline hace que usar objetos de curación los usa más rápido. Vale. Pues ahí está muy petado en la vaina. Ahí también. Uff. Ahí nos jodieron el culo. Y ahí no, porque está el succionador de galaxia. Venga. Vámonos. Eres una indecisa de la hostia, ¿eh? Es que todo está lleno de gente. Inclina ligeramente. Sí, pero no mucho que nos comemos la montaña. No vamos a llegar. Dale allí. Sí, llegamos. Dale al globo, anda. Dale al globo ese ahí, porque... Pero, ¿por qué no llego, tío? No sé qué cojones estás haciendo en tu mando, pero no llegamos a ningún lado, ¿eh? Tiene que ser el joystick izquierdo. El joystick izquierdo. Si lo llego, coge esa. A mí no me gusta. Si lo llego, a saber, te mando un mando de Play 4 también. Ya, a ver si se lo digo a papá, que estaba en plan de... ¡Ay, te quiero comprar a ver! ¡Díselo, díselo, 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 díselo! Espérate, voy a irlo escribiendo en el móvil mientras... O puedes, no sé, decírselo luego. No es necesariamente que lo hagas ahora. Bueno, de verdad, cuando nos maten, le di... ¿Qué pesimista quieres? ¿Un momento? Ah, aquí yo, vale. Tú, un momento. Un momento, me presento. Te sigo, te sigo. ¡Uh! ¿Quieres una eva? La tengo. Por eso te la he marcado. Ah, por favor. De droga, vengo, por mí. Vale, coge esto y úsalo. Entra en opciones con... O en tu menú de cosas y úsalo. Y lo uso. ¿Tienes mochila? No. Usado. ¿Usaste lo de la ulti? Sí. Vale, úsala cuando la tengas. Estamos en anillo. No, me... Ah, 60%. Pues no sé yo si movernos o quedarnos donde estamos. Mientras no se quitan, ¿verdad? Vamos a explorar ahí. Vamos. Bueno, ahí es un pelín lejos. Vamos a explorar las casas de este ataque al lado. Enemigos, están en la casa de la derecha. Uh, 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 uh. Lo he visto como agua de mayo. Si mi personaje salta, está guay. Ya están disparando ya. La cosa es, ¿a nosotros? No lo sé. Lo sabrás en cuanto te dé una bala. Vieron... A ver, a ver, saben que estamos aquí porque vieron el escaneo. Hay dos in the door. Tenías que disparar. Me cago en la puta, que mierda de arma. Me están dando, no te... Puedes ponerte en un mejor sitio, tío. Mierda. Es que no me podía mover mientras me curabas, perdón. Ya, ya. También tonto yo que fui a curarte sobre la marcha. La próxima no dispara a nadie. Intenta, si vas a disparar, al menos avisa. Porque una vez dispara, te hubiera dicho, busca una mejor posición, abre puertas, mueve. Porque en la ventana, ahí estábamos pendidísimos. Dice Kyo que gracias por decirle que se mejore. Y está viendo al Maromo en directo, o sea, al Ryan. Y que ahora nos cuenta, el salto. ¿Tú no ibas a empezar en directo? ¡Es verdad! Marzo Making, no. Yo le pongo. ¿Sabes que es Abril, no? March. Ah. Ya, 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 ya te vi, ya, ya, por donde ibas. No, no me inspiro. Da igual, esto mismo, esto es un título bonito. Jamón. Miedo me da lo que estoy poniendo. ¿Cómo se escribe? Oh, me lo está recomendando y todo. Ya está. Ya tengo el título ahí. ¿Cómo se escribe qué? Longaniza. ¿El título es Longaniza? Jamón con longaniza. ¿Por qué? No sé, es la primera palabra que se me ocurrió. Bueno. Después de tantos años te lo pregunto. Ya, ya, no, no, no. Llevo bastante tiempo sin verte y te oigo muy poco al día, ¿sabes? A veces se me olvida un poquito cómo eres. Aún después de ocho años. Oh, ya, ya cuando veas la ca... ¿Cómo tengo puesta la casa del Animal Crossing? Vas a decir, esta es Nea, pero fijísimo. Yo he pasado de tener un montón de espacio alrededor de mi casa a tener todas las putas casas de los vecinos alrededor y me estoy preguntando por qué. Yo los estoy poniendo ahí a lo random porque ahora Tom me dijo, mira, elige sitio, haz un puente y pongo objetos en las casas. Y yo como, eres un hijo de puta. A lo random me está de puta madre hasta que empiezas a ver que no puedes poner las casas en determinados sitios porque te faltan dos bloques y te faltan dos bloques y te faltan dos bloques y te faltan bloques porque tienes las casas de los vecinos puestas aquí y allí. Te lo digo desde ya. Si puedes evitar ponerlas a lo random, evítalo, porque te va a joder. Ah, no, o sea... ¡Qué bien, Apex! Me ha echado, error de la aplicación. Sí, se encrechó el juego entero. Estoy entrando otra vez. Ah, vale. Si me dices cómo te invito. Alrededor tuyo habrán unos más. Púchalo. Vale. Clica X en mi nombre y ya está. Vale, no me deja, porque en mi sesión te reconoce todavía. Vale, tengo que salir para de opciones, abandonar grupo. No se ha podido conectar con los servidores de Electronic Arts, pero no se me ha caído el internet porque he sido hablando con Nea, Electronic Arts. ¿Qué cojones? A ver, ¿dónde está su persona? Aquí. Invitar. Invitación enviada, vale. A mí no me ha llegado nada. Ahora, ahora que ya está cargando. Vale. Ya, ya veo. No, no, no. Tengo un pájaro, tengo un pájaro. Ah, por cierto, me preguntaste que cuántos puntos aquí tenía de... De los que tienen la L roja, las fichas. Sí, las fichas, vale. Pues 7800... Cuando llegues a 12.000, avísame. Vale. Mi consejo de las leyendas que te puedes comprar, si quieres a alguien que su habilidad sea básicamente correr y disparar, cómprate Octane. Su habilidad es correr, correr más rápido, disparar, y poner un trampolín. Pero se puede con los puntos extra. Sí, con los 12.000. Y aparte, recuperar vida de forma pasiva. Es decir, que si te escondes puedes recuperar vida lentamente. Muy bien, Nea. Que no has puesto dúos y nos ha tocado con Potato League. Mierda. Bueno, después de cuando salgamos lo vuelvo a elegir. Mira, estarías jodida si quisieras coger a Bangalore. Hijo de... Por este tipo de casos, por este tipo de casos, te hemos dicho un montón de veces que aprendes a usar otros personajes. Porque en cuanto te toca un random, te jode. Oye, mira todo lo que tiene de daño y tal. A lo mejor ganamos y todo. ¿Te imaginas? Nada, viendo el campeón tiene más o menos la misma cantidad de daño. Deja que Potato League se encargue. Sí, sí. Papúa Nueva Guinea. A ver. ¿Dónde? A la muerte, por lo visto. Es hora de patear unos cuantos traseros. Bueno, adiós, Potato League. ¿Pero qué hace? El gilipollas está haciendo. ¿Pero qué hace con las... con las... con las polquil... ¡Oh, la casa colore! Se llama Chabolania. Y tenemos un lag de la hostia. Acabo de pasar a través de un puente. Muy bien. Yo no lo tengo. Pues yo tengo un delay de tres paredes de cojones. Yo también te veo... Tengo delay. Tengo delay. Arma. Arma. Granada. Granada. Promete. Tranquil. E. H. 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 No hay armas, tío, pero ¿qué pasa aquí? Las ha cogido todos, Potato League. Pues que te jodan. ¡La morición! ¡La morición! ¡Tenemos gente a la salida! ¡Prepara los puntos! ¡No coño eres tú! Potato League, gilipollas. ¿Cuál? No, pero nos tiró justo donde está todo el mundo. Y encima se desconecta. Nada más perder... Bueno, de hecho, creo que se nos marchó antes de que muriéramos nosotros. Vale, espérate. Ahora mira a ver cómo se pone... Cómo se cambia esto. ¡Ah, mira lo que! Ya está, perfecto. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora estamos duos. Invitar a Potato League que le folle. Sí, los cojones. Que le den. Te da para meterle un puñetazo. Ya sea alguien con quien no jugar cuando le vea. Sí. Y además es un nombre fácil de recordar, así que... Va a ser Potato League tirar del cable. Como me hacen a mí en el DOA, que mueren, piden revancha, los vuelvo a matar tirando el cable. Y yo... A ver, si les matas dos veces están a su favor, eh. ¿Qué te apuestas a que va a ser Potato League el que está fallando? Porque la llamada no se me ha cortado en ningún solo momento. ¿Voy a seguir probando esta mujer o...? Bueno, ya lo decimos me recomiendo. A ver, te recomiendo rápido. Gibraltar es exactamente lo mismo que Vandalon. Vale. Pero en vez de humo lanza un escudo y las bombas que lanzan son más lentas pero explotan también. Vale. Lifeline puede curar. Si pulsas L1, sueltas un dron que te cura si está cerca de él. Y si pulsas la ulti, te invoca una mierda que te da objetitos. Vale. ¿Es joyo o sí? Sí. Tienes que aprender a conocerte el mapa. Vale, ahora vamos a rezar porque el mando no de por culo. Yo digo que es seguramente un suicidio y deberías tocar el mando. Si lo toco nos vamos a... Te lo digo porque no vamos a llegar ni de coña. No. Es que si lo toco para delante malo y si lo toco para atrás peor. Allí. Porque no llegas. Cielo, si no le das para delante, la altura la decides con la cámara. Si no le das para delante, no avanzas. Te lo digo desde ya. Ah, vale. O sea... La velocidad joystick izquierdo, la altura con joystick derecho. Si no, no avanzas. Ah, coño. Vale, pensaba que era al revés. No, pero obviamente si giras la cámara hacia abajo... Vale, vale. Si mantienes el E2 lo que puedes hacer es mantener la altitud, mantienes el joystick y puedes mover la cámara. Vale, coño. Fósiles y mis fósiles. Sí. Lo sé que le voy a dar a scout. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué has dicho en tu pantalla? ¿Seguro? Que los dioses nos van a sonreír a ambos. La mía ha dicho, no hay de que... No sé, quizás la tuya está un poquito loca y oye cosas, ¿no? Entre pistola y scout, prefiero la scout. Tengo balas. Deja de sniffar cosas, deja de sniffar cosas. Y entre scout y R99, prefiero la R99. Uff. ¿Los abriste tú? No, enemigo es. Vamos a poner. Son dos a lo sumo. Y tiene solo una pistola. Venga, huye. Mierda, me pidió cargando. Same. Cuidado con... Vale. Espérate, espérate. Cuidado. Oh, salió, cuidado, detrás tuyo, detrás tuyo. Yish, yish. Podríamos haber ganado, podríamos haber ganado. Podríamos haber ganado. Podríamos haber ganado ese duelo. Lo que pasa es que te pilló recargando y encima no te diste cuenta de que se metió detrás tuyo. Cuando veas la estela, es Rave moviéndose. O tú no ves la estela. ¿Cara? Pues cuando veas la estela, asume que está yendo detrás de ti. De hecho, se nota que es un nuevo jugador porque no sabía en ningún momento dónde estaba. Se quedó en la esquina, mirando alrededor en plan de dónde estás. Cuando entras en fase, los jugadores desaparecen, no sabes dónde están. Me molaría que bufearan esa habilidad de Rave porque en Titanfall 2 podías saltar en el tiempo. Y cuando saltabas en el tiempo, se quedaba una mini estela. O sea, es una esferita azul brillante, como dos segundos nada más, de dónde estaban los enemigos. Me molaría que la habilidad de Rave, de vez en cuando, cuando entras en fase, que te dejara una estela de dónde están los enemigos. Porque la verdad es que ahora mismo el L1 de Rave es inútil. Te sirve más que nada para meterte en emboscadas que para salir de ellas. Sí, o sí, para intentar salir de ellas. Es que es una gilipollez porque si los enemigos saben exactamente dónde estás siguiendo a la estela, pero tú no eres capaz de verlos a ellos... Yo no pedí ser el mejor, me lo he trabajado. Yo no pedí ser el mejor, me lo he trabajado. Uf, el ego... ¿Venga muerte? Ahí es donde me siento más altamente. Un rayito. Armor... No, es un machete, es un arma... tribal... neozelandesa. No me preguntes el nombre, pero... Papa Francisco, este es el nick. Oye, a lo mejor es el Papa Francisco, tú qué sabes que hace en su tiempo libre. ¿Lol? Bueno, no es verdad. ¿sabes lo que voy a hacer, no? en realidad no porque al contrario que tú al contrario que tú no soy un mazocca los coches tienen objetos y nos acaba de pasar un huevo de gente por encima así que ten cuidado cuando vayas a coger cosas intenta moverte siempre que las estés cogiendo por desgracia, aunque lo odie si hubieras cogido a Lifeline ahora si hubieras cogido a Lifeline ahora tendríamos este, el botín especial que bien si lo he dicho con primera sangre se oyen tiritos en 195 hay enemigos ahí a ver, lo bueno es que son solo dos lo malo es que no tenemos armas dentro de 20 segundos recarga cada 28 me parece lo bueno es que le han metido más rango pero le han subido el tiempo de carga me gusta armadura morada si, cogiste el arma aquí tienes otra arma aunque usa la misma munición la que tienes es prácticamente una metralladora así que si si quieres una pistola ahí tienes un rifle vale gracias y bueno mi consejo es que coges esta alguien murió y lo están reviviendo en serio si ves ese avión es una muerte hay tiros cerca estoy arriba hay tiros allí joder el puto vale lo veo vale se llaman miras telescópicas y están para algo eso de hecho Titanfall no tenía prismáticos tampoco el anillo está justo donde está esa casa donde se están pegando tiros lo bueno es que creo que ya no están si me dejas 10 segundos podemos escanear antes de entrar vale mira tenemos 20 segundos para correr para ahí vamos por cierto necesito una mira ¿se lo puedo equipar a este? si además tengo bestia cazadora mejor que mejor bestia cazadora te detecta a los enemigos te los marca en rojo dispare sin querer vale no hay nadie en la casa así que podemos entrar lo malo es que estará seguramente super looteado si pero bueno mientras sea un sitio ahí a salvo pues a ver vacío está tienes un escudo Evo es como el tuyo pero cuanto más daño hagas más mejora vale porque no puedo ah vale ya hay enemigos por allí hostia y hay una rave me encantan estas cosas dice ¿qué cosa? dice Gibraltar un pack de supervivencia me encantan estas cosas túnel túnel te sigo te sigo ¿qué armas tienes? el speedfire y el alternator vale mi consejo es que tienes de speedfire para casi todos el alternator déjalo para cuando tengas que recargar vale ¿tienes munición verde? déjame mirar de la de speedfire ¿cuántas? nada más déjame 20 porfa vale como era para soltar acá gracias así tengo para la prueba o leer por si se me acercan y tú tienes también suficiente tranquilo colega estoy contigo en serio vale tronco macho fiera máquina no me gusta nada como lo han puesto en español nadie se supone que puedo detectar hasta cuando están en fase se supone porque he cogido de escopeta hay escopetas aquí si quieres por si te quieres soltar la alternator ahí está la eva hay evas por un tubo y me estoy planteando yo hasta cambiar de arma ¿dónde? ¿dónde? no, perdón, perdón ¿te estás cantando ahí tirito? quise quise decir balas y dije tiritos no sé por qué se jodió ¿se jodió qué? mi padre en plan se jodió el mando y yo no, pero está haciendo cosas raras no, en serio se me mueve el personaje solo es muy raro acabo de ver a alguien corriendo por 285 y el anillo cerrándose estamos dentro así que hostia oigo cosas es un kit creo pero no sé dónde por ahí vale ¿tienes alguna mira de francotirador? no que tengo una mira de por uno la de por uno no sirve una mierda menos con el rifle vale joder que mal ¿nos la jugamos ahí? venga pero no por aquí solo quedan 23 personas oye no son pocas tampoco enemigos abajo a la derecha por 30 de hecho estoy viendo sus pasos ahí esto es una zona amplia ¿verdad? sí ay el lugar de ir para abajo fue para arriba lo bueno es que parece que lo hemos pillado looteando lo malo es que seguramente estén dentro del edificio y ahí voy no están cerca se han marchado vale igual no me fío la gente es muy ¿tienes mochila? eh sí pulsa opciones y míralo no tenía vale gracias recuerda que cuando te empiecen a disparar puedes poner un escudo que es totalmente invulnerable sí es el de apuntar el uno aparte de que cuando apuntas tienes un escudo pero ese sí se rompe vale pero tu habilidad L1 eh me cago en la pu... muy bien Nea joder macho lo siento que te debo... cielo tómatelo con calma es un juego relájate no pero que me sabe me sabe mal mira tú vamos a morir que más da es un juego no lo sé lo sé lo sé tonti pero coño estoy manca literal a ver te has cortado la mano si un estabilizador mira a ver si podes cogerlo si nadie se pone automático si si te dejo cogerlo te lo equipos automático ah vale nice cogiste escopeta ahí hay munición vale yo pensé que tus pasos eran los de un enemigo no uff estoy oyendo pasos arriba no hay enemigos cerca escaneado no estoy bien como aquí que chungo uff la flatline ya soy feliz no tengo una mira decente para el rifle pero tengo una ametralladora decente es algo a ver no hay nadie cerca relájate vale lo malo es que el anillo está cerrando a través de la montaña así que tenemos que ir por ahí ¿alguna vez ha pasado que se cierre en un sitio inalcanzable? oh pasos vale hace 20 segundos ten cuidado que acaban de venir por aquí camarradas ¿a dónde a dónde van estos pasos? ¿quiero seguirlos? sí están yendo precisamente por la montaña así que ten cuidado porque puede ser una emboscada este sitio está bastante bastante al descubierto así que no nos interesa fue por la derecha fue por la derecha así que vamos por aquí por la izquierda me encanta Bloodhound tío ser capaz de discernir por dónde ha ido el enemigo es tan útil los dinosaurios van en manadas ni no ni no ten cuidado porque lo bueno de que hayamos ido por el otro lado es que los hemos evitado pero no pueden venir por detrás ese de suministros es rojo así que es del propio juego no te preocupes si ves uno de esos cayendo y es azul son enemigos son lifeline vale tiros en el pasillo ten cuidado de cuántos son tus miras Call of Duty que te follen normal que me estuviera yendo lento se estaba actualizando ah vale las miras mías tienen un número dentro de ellas ninguna porque estás soltando munición no porque no me sirve para nada vale ten en cuenta que cuando estamos así escondidos desactivar el escudo porque delata tu posición de lejos ah vale porque normalmente no te van a ver pero de lejos canta un poquito el brillito azul ah ok pensaba que solo lo veía no no lo vemos todo hay enemigos ahí abajo abriendo confía en ti ahí vale los estoy viendo lo malo es que se me ha acabado la bestia cazadora dentro de nada así que no lo puede ver lo bueno es que creo que tengo un recargador de ulti así que y lo malo es que el anillo cierra en esa puta cueva que bien siempre en las putas cuevas yo no sé como lo hacen no siempre pero es lo común quedan 5 pelotones es decir unas 10 personas una buena mira he cogido el mejor rifle del juego adiós pathfinder lo vi lo vi no me he cambiado de arma pervertido de mierda hola no es que dice algo en plan no sé que garfio si dijo te gustaron mis movimientos mi garfio es muy útil y yo como pervertido de mierda para una vez que encuentro a la puta craver y me toca justo en el final del juego cuando no hay nadie lejos suele suele pasar bastante a ver dúo preparadito hostia acabo de ver algo en twitter en plan necesitamos estas herramientas yo digo que si y es una barra de gasto que a ver alguien ha puesto un dibujo en el que las herramientas debajo tienen una línea que herramientas de que estás hablando animal crossing disculpa si que y estaría guay que nos avisaran cuándo se van a gastar 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 no no quiero soy de la de esta generación quiero que me lo dejen todo masticado voy a a seguir con lifeline porque creo que es la que coge rápido acabo de oír la frase de Gibraltar pero tienes a lifeline fíjate si lo pillaste apurado yo también lo pillaste antes estaba apurado que había cargado la frase de Gibraltar cuando clicaste en lifeline qué miedo mira tú tienes un dedo y yo de ay que lindo quien el de la izquierda rave no sé me gusta coquiaré a la victoria no no lo creo iba a la victoria que es lo que quiere que nada diga me gusta mal ajá bien dice bien pero estás mirando alrededor nuestro porque yo estoy viendo gente morir ya pero yo estoy viendo gente caer en los edificios de al lado que me popeo que edificio de al lado los que están detrás de la montañita ahí sí vi caer un huevo de gente yo también una mierda pero lo tengo que munición usas la marrón esa 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 que si teléfono que si está todo el mundo en plan necesitamos esto y lo otro en animal crossing y es como lo que necesitas es apreciar el juego como es en vez de pedir más cosas amor lo que necesitas es amor yo te digo una cosa si encontrara yo algo muy raro lo vendería en plan por vallas digo ¿quieres esto? sí venga ven a mi pueblo y ya me vayas hijo de puta si no cuanta violencia juegasme una transición aquí hay una ah no mostrándolo pero tengo una escopeta así que las balas me vino bien yo ya tengo mis dos armas de preferencia bueno menos si ves una eva vale si la veo te lo digo la munición no no la arma yo ya tengo la red 45 es la que tengo coge esto y úsalo cúbrete y úsalo cúbrete 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 y ahora dime en qué porcentaje se te queda el el la última 66 36 6 ábrelo tienes que abrirlo tú vale bien ah coño como que tiene un cajoncito si cajoncito que solo puede abrir tu personaje la lifeline es más útil que nunca me va gustando está muy cuando la llevan los otros no está fatal obviamente vale no veo nadie cerca pero igualmente ten cuidado vamos a investigar ahí creo que todo el mundo ha ido de lejos porque porque estaban esperando por el anillo y los que vieron donde cayeron y donde está el anillo se habrán marchado ya la mayoría aunque estoy oyendo ruido dentro no sé si déjame usar el poder déjame usar el poder hijo de puta hijo de puta armadura morada bien calma calma que estás ahí es que a ver la diferencia entre en un escaneo y no escanear es que nos acribillen vivos y nos maten mejor que la pistola que tiene no ya ya tengo una flatline tienes una flatline tengo una flatline y el anillo se está cerrando cuánto de distancia estamos hostia es verdad si abres el mapa mientras estás corriendo sigues corriendo acabo de verte hostia está como en el quinto si lo de que está cerca mira mis cojones dios como odio disney esta es una canción de la de eres tú en la puta tele me tiene harto vamos al anillo no será peor que el resistiré nada es peor que el resistiré en esto tío hoy se estaban peleando los vecinos en plan resistiré el de enfrente tenía una de reggaetón luego había dos una que era como una canción de cumbia pero con como como te lo puedo explicar como si un coronel cantara un discurso una cosa muy rara tremendo cumbia hermano te acaban de dar a la escalita no se te ha subido la comida por lo del tremendo cumbia con el tono ha matado que como hiciste no creo que acabo de ver a alguien no 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 era una sombra digo creo que acabo de ver a alguien cuando tengo una mira por cuatro sabes y lo podía haber revisado me pega de un tiro si sigo yendo la canción ay te vas a pegar un tiro cuando te enseñe lo que me ha pasado peor peor me lo pone tengo miedo ten cuidado porque mercado puede estar infestadísimo vamos para allí que está justo en el borde del anillo vale uh espera uh espera te acabas de quedar sola vale vale no hay enemigos pero has cogido el globo usa el globo genio voy 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 no tardo no tardo no tardo es que había un escudo ahí muy bonito un escudo como de esos que son blancos pero tienen el aura alrededor vale esos están bien si sabes hacer daño si no haces daño no sirven de nada eh eh yo lo codo vale eh voy aquí estoy vale por qué venía abre esto tiros en 30-30 tiros en 30 están cerca quita no en la entrada en la entrada deja de moverte hija de puta ay pensaba que eras no y hasta que me di cuenta que no estaba tu nick encima y yo como ah que hijo de pie te piqué dos de dos oh buenísima si pero todavía queda un tercero te estoy oyendo cabrón te estoy oyendo joder coño que son 200 ¿cuántos son 200 para ti? 200 se ha quedado atacado oye dos eliminaciones no está mal está muy bien yo he hecho el ridículo pero también vea el me ha pasado una foto yo ahí entrando será la misma que la mía la de oye ¿te imaginas estar saliendo con un mago? si ¿qué? ah por el condón vale lo de mira detrás de tu oreja es que está sacando el condón detrás de tu oreja pero está lee la frase entera lee la frase entera ¿de detrás de tu oreja? si ¿qué sacan los magos de detrás de la oreja? sacan monedas ¿y qué tiene forma de moneda? soy idiota si hubiera tenido la EWA en vez de la Peacekeeper podría haberme los cargados porque la Peacekeeper tarda mucho en recargar qué pesaditos con lo de la barra de vida lo acabo de ver me encantó lo de la ¿cómo se llama? ¿cómo le reventaste a la VHS? o sea fue increíble sí fue como patinaje también nos metimos en un tiroteo ahí entre cuatro grupos es que yo me quedé flipando de ¿qué eres tú Toleta? ¿qué estás diciendo? me gusta pedir me hace sentir viva me hace sentir viva ¿quieres sentirte viva y pedirte un personaje? pon de tres personas venga no 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 oye deberías hacer ASMR sabes que me he tenido que acercar un montón a la cámara porque estoy usando la webcam de micro ah bueno pues ya sabes te pegas te pegas el morro a la cámara sabes que me podría comprar la gafa de VR ahora mismo pero no quiero hacerlo porque son casi todo el dinero que me queda no coño prefiero el monitor porque a la larga me va a salir más rentable que la gafa de VR en cuanto venga la gráfica es que nos pasamos que nos pasa sígueme ¿dónde estás? vale ahí voy ahí voy estaba mirando ya esa frase ya estaba mirando estaba mirando alrededor porque estaba viendo a un montón de gente cayendo tarde y dije buf estos hijos de puta no van a caer todos encima que me mato ¿dónde estás? encima tuya justita campeón eliminado empezamos bien no lo digas no lo digas con tanto brío hija ¿qué? campeón eliminado que lo ha dicho ahí como eliminado me duele todo móvil para allá eres tú me cago en Disney joder el directo el directo el video se va a llamar eres tú si me acordara lo voy a llamar así uff va a tomar por culo las caos deje de tocarse voy voy gracias 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 y una carabina si la quieres no tengo una eva ¿tienes una eva? déjamela porfa y coge la carabina y te dejo la munición vale un momentito tienes munición por un tubo como como no suelta suelta por favor ahora y toma municióncita ahí tiene usted modo un disparo ahí tiene usted no suelta no sueltaste nada ¿no? ¿y por qué le diste hitiendo usted? me refería a la eva que has puesto modo un disparo la r301 y no me gusta la prefiero modo auto moda y rock'n'roll que si no te sale el copy no cantas bien pero no tanto ¿quieres un arma guapa? no esa es mía me refería a esta si coges un arma se le queda la skin cuando la coge otro el anillo el anillo no está cerca ¿eh? como mola pues te sigo te follow bueno está está relativamente lejos estoy viendo gente volando globo ¿qué? estoy viendo un yate bajando y me da miedo móvil no no joder joder ah es Kyo da igual a ella se le deja porque buena gente mira dile a Kyo que os juega o que deja de mandar mensaje es que está viendo está viendo los mandos o sea normal por el futuro madre mía no he parado hoy joder vale te follow you no sabía que la nave se mueve enemigo está entrando gente debajo me han matado coño ¿dónde está? me cago en la puta no te puedes me he caído me caí me caí de la nave coño pero sigue viva ¿cómo se sube? sí pero ¿cómo se sube? ¿para qué? busca busca una cuerda vertical recuerda que si mantienes X puedes escalar paredes está al menos sí genio busca ese acuerdo chiquito huevón coge la bandera y corre coge la bandera y corre fuera de aquí no te pares la nave ya la tengo que ya la no pero que no sé por dónde es la nave me lo estás faltando tú vale ahora reza para que para que lo veas está está ciega es que yo estaba buscando el naranja soy idiota tienes un mapa vale como un y estás yendo de cabeza a un tiroteo vale pero es que tengo no necesariamente puedes buscar otro sitio juego dulce por salvarte salvar a soltado Ryan y así puedo volver a subirme en la nave y coger mi loot estaría de puta madre abre la mierda esa azul que solo lo puedes abrir a tú cuando me revivas vale recuperadito vale esto te lo dejo para ti no no sé que encontraste hay una eva aquí y armas hay medicinita hay un hay una eva un eco si aquí coño una flatline con cargador medicina y la eva es básicamente lo que tenía así que no perdió mucho creo que he perdido a lo mejor un escudo decente o algo pero estamos en anillo así que no estoy viendo base así que no debería ver nadie aquí en el último minuto estamos yendo fuera del anillo me he dado cuenta no por el mapa me he dado cuenta esto porque he visto el anillo avanzando hacia nosotros tiros a nuestra derecha mi ulti ya mi ulti ya pues lánzala pero lejos lánzala ahí vale vale pero como apunto y aprieto L1 y L1 no me no hostia no me deja mandarla muy lejos vale vale pues ponla ahí yo que sé vale espera y mantente cubierta mientras la lanzas como como ah R2 soy tonta a ver joder el mando R2 no funciona el R2 porque está en rojo porque está en rojo no me deja no me deja porque está en rojo pues si está en rojo busca un sitio que esté en verde genio ¿has pensado que es quizás porque estás debajo del culo del bicho? lánzalo aquí y cúbrete sigue estando en rojo más rojo que mi vida enemigo ahora 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 ahí mismo ya está ya está ya está ya está ¿dónde está usted? ya ponte en cobertura armadura morada mal fuck es otra lifeline hija de puta hija de puta no tiene escudo reviéntala 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 no tiene escudo joder lo intentamos tranquila jueguito es lo que necesitas que en el animal crossing me querían vender un bidón de gasolina y yo como gracias juego gracias no sé estaba en la tienda de los de los de los nendo y tendo y kendo y kendo es el tercer hermano que no conocemos sí debería el hermano mayor que cajones la gente recreando esto es lo de ¿Qué? Me he quedado como, ¿Quién es esa voz? Yo muriéndome. Voy a encender la luz porque me estoy quemando la vista con la pantalla. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos este por aquí? Vale. Bueno. ¡Sigue!